¡Buenos días por la mañana! ¡Hostia, qué de luz, por Dios! Eh, bueno, vamos por partes, ¿vale? Chicas, hoy es sábado. Bueno, vosotros veréis el vlog, no sé si un miércoles o un domingo. Depende lo que llegue para editar. Pero hoy me apetecía que nos acompañéis a Jami y a mí en un sábado tranquilito. Vamos a hacer contenido, mucho. Además, bueno, eso nos hemos prometido. Vamos a comer por ahí. Y por la tarde no sé qué vamos a hacer, pero bueno, creo que va a estar divertido. Ya sé que os gusta mucho que os traiga Jami por aquí. A mí me encanta más, así que genial. Primera cosa que os voy a decir. El otro día me hizo un taniti, ¿vale? Increíble, maravilloso, súper morena. Todo el mundo me dijo que qué guapa estaba. Y yo, claro, bueno, no soy yo. Es el moreno, pero no pasa nada. Vale, pues fui a los premios Ídolo, ¿eh? ¿Os acordáis? Y yo llevaba un vestidazo increíble que, sí, me movía, se me veía todo. Entonces me pusieron como unos celos. Los celos han absorbido el producto. ¿Lo veis, no? ¿Lo veis? Pues que voy así por la calle, ¿vale? Si veis a una tía con cuatro rayas en el escote, soy yo. Bueno, me voy a vestir y vamos a esperar a Jami, ¿vale? Hola, chicas. Ya sé que Carlota le va a hacer mucha ilusión porque estoy grabando sin que ella me lo recuerde. Muy heavy. Así que nada. ¡Uh! Se viene. Menos mal que me he comprado una funda porque el otro día le quité la funda al móvil y de repente... Otra vez. Vale, me estoy preparando porque hoy vamos a hacer muchísimas fotos. Entonces, claro, o sea, me tengo que poner guapísima. Y, bueno, me estoy haciendo un poco el pelo, que me lo he lavado esta mañana y he ido a hacer unos recados y, bueno, está seco ahora ya. Pero no sé qué hacer. Si hacerme una ondita, es decir, me pongo con la onda y la hago súper marcada, pero también me gusta el pelo liso. No lo sé. Creo que igual. ¿Voy a ser el día de llevarlo así? No creo. Nunca lo llevo así. Siempre me hago la onda. Tengo que ver una manera de sentirme cómoda con todos los looks porque, claro, vamos a hacer muchas fotos y, como no me guste, va a ser una perdida de tipo total. Y a mí lo que me afecta es el pelo. O sea, tengo que tener el pelo bien. Y, bueno, me he puesto este vestido, ¿vale? ¿Habéis visto qué mono mi baño? Es de princesa total. Me he puesto este vestido, que es de cos. Me voy a pintar, o sea, el vestido rojo, me voy a poner unas gafas y un bolso grande. En plan, chica que va a trabajar de repente con un vestido rojo. O sea, que luego me lo pondré a la oficina. Pero hoy me hago las fotos y así ese día solo me pongo el vestido, hago un study, pero estoy tranquila porque esa noche ya tengo contenido. Mirad, así preparo yo todo. Tengo aquí todas las cosas con las que me quiero hacer foto. O, por ejemplo, pues, por la noche, tal, 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 se me ocurre un look, pues lo pongo aquí. Y ya, pues, lo termino de trabajar o lo pienso bien. Lo que sé, lo voy dejando aquí en plan, Sofía, tienes que hacerte foto con esto porque va a molar. O me envían las marcas y tal. Entonces tengo este burro para estas cosas. No sabéis la de ropa que me ha llegado de vos, Visebio, pero voy a hacer hype. Y si quieres ver todo esto, vete a mi TikTok. Me quedo, pues encima estoy grabando vlog. Y encima estoy en tu casa que estuve ayer. Te estás pasando, ¿cuánto te queda? Nada, ya estoy en casa, subir la última cuesta. Vale. Uy, adiós. Esto es algo muy común entre Sofía Gemela y yo y es, vale, quedamos por la mañana y hacemos fotos. No, vamos a quedar para el mediodía, vamos a hacer una foto, vamos a comer y luego haremos otra foto y los otros dos looks no los vamos a hacer. Ya veréis, ya veréis. Bueno, a ver cómo de serie viene. Vale, he salido con una pinza en la cabeza, con la mitad de los looks, que espero que estén bien porque Carlota quiere que vaya a su casa. Literal que me lo ha dicho 80 veces, le he dicho que es una pesada. Pero bueno, voy a ir porque quiere que le ayude con los looks, yo y ya, por la mitad. O sea, os he cogido un zapato, el otro no. ¡Ay! Tengo que decir que vivimos a cinco minutos, así que es un gusto, pero claro, cuando encima tengo que ir yo a su casa, tengo que bajar una cuesta que flipáis. O sea, flipáis. Bueno, amigas, no sé si me vais a escuchar algo con la maleta. Hoy hace un día increíble para hacer fotos, la verdad. Siempre decimos que con el cielo nublado y tal, como que las fotos van a ser mejores que yo creo que lo decimos como para esos días animarnos y hacer fotos. Pero la verdad que hoy hace un día increíble. Bueno, vamos a una hora tarde porque habíamos quedado a las 11, pero a las 12. En esta ciudad hay un margen de dos horas para que tal. Bueno, ya estamos. Madre mía, qué pelos. Al final me he intentado pasar un poco la plancha porque es que lo que quiero hacerme es una onda un poco más suelta. Porque lo que pasa es que con el cono del GHD es increíble y me deja unas ondas súper marcadas. Y entonces, lo que quiero es intentar que me salgan un poco más como surfero, rollo surfero. Y no me sale. Entonces, hoy lo he intentado, pero no me ha ido. Entonces, ahora como Carlota tiene crisis con los looks y estaremos diez horas más, pues me voy a volver a hacer el pelo. Tranquila, es que os lo voy a grabar. Y la verdad que voy con la maleta, ¿por qué? Porque es que me da igual. Yo ya tengo la espalda destrozada todo el día con 10.000 bolsas y ya voy con la maleta, que siempre lo hacemos. Y al final es mucho más cómodo. Encima la maleta está coja como mi vida. Y me falta una rueda, pero funciona. Y al final, pues es la vida, ¿no? Que una maleta te representa como es la vida. Que al final, pues a pesar de que te falten cosas, la vida sigue y la maleta sigue funcionando. Y hace su función. Así que con esto, el capítulo de Sofía, filósofa de hoy, se cierra. Vamos a ver cómo de cargada viene Jamela, ¿vale? ¿Vendrá con maleta? Puede que sí, puede que no. El grano de siempre para el vlog, ya lo sabéis. ¿Qué? Jame, claro, ¿en qué piso está? En el de oro. Está confundido el piso, mi amiga. ¿Por qué sí? Porque ya puede. ¡Qué guapa! Joder, gracias. ¿Quién eres? ¿Quién tú eres con su pantalón? Otra persona. Sí, saluda a tus amigas de YouTube. Nada, yo es que ya llevo hablando un rato con ellas, ¿eh? ¿Para mi YouTube? Sí. ¡Ah, qué grande! Sí, me ha formado. ¡Ah, te amo! Vale, vale, ¿qué me vas a desordenar? El salón, ¿no? Sí, mira, vengo con un zapato sí y otro no, porque claro, he tenido que venir yo. Y tú tranquila, aquí en casa. Porque me tienes que ayudar. Tú, fitting, tranquila. A ver, cuéntanos tu look. No, no, es que no se ha terminado. ¿Va a estar por piezas? Sí, en realidad me gusta, ¿eh? Solo tengo que decir el bolso. Entonces, es como... Pues esas bailarinas buenísimas de brownie, sin calcetín, obviamente. Luego todo es de Zara. O sea, como esta chaqueta. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Es como vintage, pero no, pero es de Zara y es nueva. Me encanta. Vale, pero me tienes que ayudar a mí. Una cosa que no sabéis es que, bueno, por ejemplo, Jame y yo somos súper opuestas a la hora de vestir. Pero yo muchas veces no quiero pecar, ¿eh? Porque a veces igual puedo pecar un poquillo. Entonces acudo a Jamela, que es como todo lo contrario a mí. Más minimalista, más sobria, más elegante. Entonces hacemos el match perfecto. Yo soy una madre. Vamos. Tú eres una señora mayor. Y bien orgullosa. Claro que sí. ¡Qué pedazo! He traído 70 bolsos. Con esta manita vas a ir por la calle, ¿no? Sí. Le he hecho una rueda. Y ya lo he escuchado en el blog. Vale. Es que me la hago tantas veces que me da un miedo ya. ¿Qué bien lo haces? ¿Sabéis por qué? Porque considero que soy dependiente hacia esto. Sí, te encanta. Sí, me encanta. Pues ten cuidado porque eso tampoco es bueno para todos los días. Vale, Jame, te voy a enseñar opciones. Me ha llegado The World's Behavior esta pedazo de puta chaqueta increíble. Vale. No os las voy a enseñar mucho por aquí porque ¿qué tenéis que hacer? Ir a mi TikTok ya lo sabéis. Este increíble, ¿vale? Pero quiero hacer un matching guay. Me ha llegado. ¿Sabes cómo tengo este chándal en negro? Pues en blanco. Vale, genial. Vale, pero a lo mejor esto todo junto para ti es tu match. Eh, bueno. Una vez a mí. Y una cosa. ¿No tienes más chándal guays? Yo dije luego. ¿Más? Tengo 18. ¿Y por qué no hacemos como un post Carlos en guay como con todos los chándalos? ¡Me encanta! ¿Sí? ¿Sí? O sea, en plan, este en este color, luego el otro en negro. Sí, tengo un montón. Tú me entiendes. Cojo todo, eso es que tengo. Vale, vale, eso es un post. Joder, entonces necesito una maleta grande. Vale. Más que te enseñe cómo ha llegado. Esta, esa tiene mi puto nombre. Es que ha rotado el año. Sí, me gusta mucho. Vale, esta que... No, o sea, ya he hablado de estos 70 veces. Eh, cuidado, no te metas con mi ropa. Esta me gusta más. Esta es increíble. La dejo aquí en el tintero, ¿no? Sí. Y luego, este. Este me gusta más. Este es ideal. ¿Te gusta esta patina? Sí, me gusta más. Vale, una vez hemos hecho esto, habrá... O sea, son tan diferentes y yo con las bailarinas puestas. Ya, pero no me encaja el plateado con... O sea, tu bailarina plateada con el cacetín negro. Mira por ser portuguesa y me lío. ¿Tú cuántos looks te traes? Cuatro, creo. Bueno, pues cuando te hagas el pelo me digas. No, estoy aquí. Venga, vete probándote. Cojo todos los chándalos. Mi prioridad eres tú. Voy a cojo todos los chándalos de Walsh. Vale, estos looks los hicimos ayer. Ayer Jaime me hice el lío. O sea, esta patina me gusta mucho. Pero es como que hoy me he levantado... O que no me veo. Rockera. ¿Por qué no te pones tus zapatos de Prada? Un cacetín blanco. No, ponte primero los zapatos de Prada y luego pensamos en los detalles. Tengo media. Primero, el grosso. ¿Os acordáis de lo que os he dicho en la onda marcada? Porque lo que pasa es que con el cono de GHD es increíble. Y me he dado unas ondas súper marcadas. Esto es lo peor. Cosas que no entiendo porque están en tu parte del blog, ¿no? Eso es. Que ya lo verás cuando lo edites. Cuando lo edites. O sea, vamos a contarlo. ¿Sabéis quién me edita los vídeos de YouTube? ¡Su hermano! ¡Bien! ¡Navi, te queremos! ¡Qué ideal! Fica, mira qué piernas más bonitas te hace. Claro que no estoy morena. Vale. Ahora te falta una parte de arriba. Yo, a mí a esto me haría gracia meterle o media. Vale, si quieres le metemos. O cacetín blanco. Últimamente, Carlos y yo estábamos hablando de nuestros estilos. Y decimos, tío, es que nos ponemos ropa demasiado grande. Yo siempre. Ya, pero es que es como que tampoco te estiliza mucho. Me encanta. Cierrate el botón de arriba. Mira, te he traído. ¿Ves? Entonces, entre Jame y yo conseguimos llegar a un acuerdo. ¿Entendéis? En plan, joder, pero una cosa. ¿Pero quién las has juntado en mantequilla? Sí. ¡Están guarrísimas! Esto va con un cojín, vale. Pero es así, como en plan, del lado. A mí así me encanta. ¿Sin nada por debajo? Una camiseta negra como mucho. Sí, si no, déjatelo así. A mí me gusta. No, no, es que por teléfono no me gustan nada los looks que me has cogido, que no sé qué. El otro día dije, es que para mí tú no eres mi amiga, para mí tú eres mi familia. Pero en plan, de verdad, o sea, yo creo que tú y yo tenemos un nivel de fidelidad que no hay bronca. O sea, es como si discutiera con mi hermana, ¿sabes? En plan, no puedo dejar de ser tu amiga. ¿Me entiendes lo que digo? Sí, sí, lo entiendo. A ver, hay un punto que me gusta y otro que me parece ya demasiado. Sí, como mucha información. O sea, creo que aprovecharía el tirón de los calcitos para otra cosa. Es que ves como que te da un poco de, no disfraz, pero como mucha infusión. Sí, mejor sí. Mejor sí, te hacía piernazas. Una cosa, no sé si os va a aburrir tenernos aquí en bloque hablando. Bueno, no, seguro que os gusta. Si luego me decís que hago los vlogs cortos. Y yo, joder, si duran 24 minutos. Pues nada, eso sería un outfit. Oh, this is like a job to me. Venga, siguiente, ahora blanco. Ya sabéis que no frecuento el color blanco. Ponte en las Prada con el color blanco. Se nota que esta base es Sofía Jamera, ¿me entiendes? Ya, ya, me pasa un poco. Pero ahora vamos a darle el cachito. Me hace más gracia, sí, como recogida, tiene más cuerpo. Ahora te falta como en plan de Snoop Dogg. Collares. Bueno, chicas, pues ya está, ya me he hecho el pelo. Otra vez la onda marcadísima. Pero nada. ¿Ahora tengo tantos collares Snoop Doggenses? A ver, yo igual tengo. Dame una cuchara que me he traído un yogur. Ah, me he traído un plátano. Vale, tengo uno de corazón negro, o sea, corazón plateado y la cuerda negra, que vale. Sí, eso ahí me encanta. Con la camiseta suelta. Me encanta la camiseta suelta. Y los Prada. Y los Prada. Pero en la Superstar no me molestan también, ¿no? Ya, es que es muy tú. Pero como los pantalones son muy tú y la Karina y la esto, de repente puedes... Mira, me encanta. Sí, me gusta, ¿eh? Ha entrado todo en la maleta de James. Así que que comience la aventura de hacer fotos con Sofía y Carlos. Yes. Mirad con qué seriedad. Vamos hoy que me llevo hasta el trípode. ¡Ojo! Y voy a dejar la casa así de desordenada. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pero este plátano, por favor, por favor, tíramelo. Azul, el que se vive en la inicio. Vamos a ir en autobús, ¿vale, James? Vamos, vamos. Vamos a coger un taxi que no se da por favor. James, vamos a ir en autobús. O sea, hemos cambiado mucho los papeles. No, no vamos a ir en autobús. Sí, vamos a ir en autobús. De repente un nivel de responsabilidad. La maleta coja. Coge la maleta. Se hace no la casa. Está rota, ¿no? Sí. Que rota, es que es la vida. Es la vida. Es la vida. Hay veces que nos faltan cosas pero hay que seguir. Me has liado para ir en taxi y ahora quieres que comamos en un restaurante bueno. Sí, se llama Barganto y es israelita y la comida es... Sí. Hay un plato con hummus que te llena muchísimo. O sea, podemos pedir dos cositas rápidas. A ver, a ver, a ver. O sea, tú me vas a enchufar un hummus. Un hummus, un sábado. Un puto hummus. Bueno, que sí, que me ha liado para ir en taxi. Que me ha liado para ir en puto taxi. Pero también hay unas pitas. ¿Te gustan las pitas? ¿Pita? Pues sí, casi más. Qué va, tía, está buenísimo. Pues sin más. No sé, me apetecía más comida mediterránea. Ami, amiguita, el baño. Vale, pero luego vamos a un matcha. Vamos a un sol, el límite, el límite. Cinco palitos en un matcha. Bien. Amo Madrid, que lo amo, amo. Es mi ciudad favorita del mundo. Llevas media hora para subir un story. Si es que de repente escucho mi voz no me gusta. Jame, por favor. No me gusta mi pelo. No me gusta mi pelo. No me gusta mi pelo. Por favor, eres muy pesada. Súbelo. Igual mejor este. No, el primero, el de que tú estabas sentada. 170. Mirad, si me conocéis, sabréis que yo siempre voy con un poco de labio. Pero te falta una cosa, que es el colorete. O sea, tienes un problema. Es que soy adicta a este colorete. Pero encima, es que no sabéis qué vergüenza, porque es que... No, no, es que mirad mi foto de los ídolos, salgo con toda la cara... ¡Rosa! ¡Rosa! O sea, heavy. Entonces, este es mi nuevo colorete favorito. Entonces, haces así, tal, tal, tal. ¡Wow! ¡Qué mono! Haces así, de repente... No te eches más ahora, por favor. No, no me voy a echar más, porque es adictivo. Y ya está, estás divina. Y estos me gustan porque duran un montón. No trabajarás tú con Nars. Tú has dicho que este barrio era bueno para hacer fotos porque no iba a haber gente, ¿no? Que solo veo gente. Ya, pero aquí es, estoy bonito. Tú sí que eres bonita. Gracias. La vida que mereces. ¿Cómo vives tú, eh? Vamos a hacer un reel y lo subimos ya. ¿Un reel? Sí, ¿no? Juntas. Vale, vale. Ah, bueno. A ver, ya veré. Es broma. Compartido. De verdad, solo hay gente. O sea, me muere vergüenza. Yo no puedo ponerme a grabar TikToks aquí. Ha salido una boda entera. No me jodas. Ya, bueno, pero esta gente no me ha vestido de boda. ¡Oye! Sofía. This is the real thing. Ok, ok, ok. Aquí estamos, vale. Amigas, truco. Cuando el bolso te queda como aplastado, metes aquí algo, cualquier cosa. Y de repente, volúmen. Bueno, a pasar vergüenza. No pasa nada. No, va tardísimo. Tenías que venir ya. O sea, voy a decir, se ve más linda conmigo y ya sales tú, ¿vale? O sea, tú aquí. No hace falta que me sepa la canción. No, no, no. No hace falta que tú te la sepas. No, no se me vea a mí. Es que estamos muy cerca. Vale, vale. Más lejos, ¿no? Vale, amigas, hemos estado literalmente... Tres horas para un TikTok. Tres horas para un TikTok. Porque Jamela no sabe hacer humor. Es que no me sale. Es que no me sale. Chicas, para nosotras, este sábado, haciendo esto, no es trabajo. Es nuestro plan favorito. O sea, es pura diversión y felicidad. Porque es lo que más nos gusta hacer a Jamé y a mí desde siempre. Se ve más linda conmigo que con él. Aparcando la moto. Joder. Hemos hecho unas fotos para mí en esta pared que a mí no me han encantado. Jamé, me encanta, me encanta, pero a mí no. Y ahora le toca a Sofía. ¿Y aquí en medio? Vale, probamos. Aprieta el hambre, así que hemos parado para comer. Creo que se llama la cacha pera, pero no me lo sé muy bien. Cambiándonos los zapatos, porque así somos. Gracias. Sencillito. Es decir, los pequeños, mi mea de pizzas, tajadas con queso. ¡Oh, qué rico, ¿no? Empanado. Bueno, es que a Jamel ha seguido su... Esto de O.T. ¿Cómo se llama? Juanjo. Juanjo. Yo llevaba toda la edición diciendo que yo quería ser su amiga. Entonces le vi en los ídolos y... No, no le viste. No, no, le vi en los ídolos. Ah. Pero en vez de ir a saludarle y decir vamos a ser amigos, me dio tanta vergüenza porque fui tonta y gestioné mal el fanatismo y entonces no, al final se fue, que no nos saludamos. Entonces le he nombrado 40.000 veces en Instagram y me voy a empezar a seguir. Vale, ¿y ahora a quién más que falta? Ahora Enzo, el de Asociación y el de Amor. O sea, la misma estrategia. ¡Multima, chicas, funciona! De momento, las fotos no van tan bien porque a mí no me encanta este look y Jamel se ve fea. Entonces, solo hemos hecho un look y ya nos hemos parado a comer, así que la estrategia va fatal. Como os he dicho antes, que iba a ir, que supuestamente íbamos a hacer cuatro looks y no iba a ser así. No sé si me oye algo porque me está a reventar el restaurante, la cachapera, en chula. ¡Yami, yami, yam! A ver, me lo vuelvo aquí. Venga, vale. ¡Guau, man! ¡Ah, bueno, pequeño! ¿Está bueno? Muy bueno. Ay, 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 joder. Sí, no va a estar insano. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo qué le pasa? Tío, os juro que pensábamos que era poca comida. Y mirad la puñetera arepa, es más grande que mi cara. Y esto, que buena pinta. Cachapera, cachapera. Con carne mechada. Buena pinta. Bueno, chicas, la verdad es que... No hemos comido nada y me está en falta de la carne. Nos ha sobrado comida, tío. No es normal en nosotras, pero no tenemos tanta hambre. Esta es la cuenta. Y es un 7 con 15 cada uno. Jame se va a llevar eso para su casa para comer. A tener. No tienes vergüenza. Vaga. En realidad llevo como un mes sin la compra. No sé dónde sale la comida que tengo. Vaga. Vale, situación actual. Ya estoy pasando varias cosas que acabamos de grabar. Voy con tacones. Jame ahora se tiene que cambiar, pero vamos a tomarnos un matcha. Hemos tenido una cafetería monística, la que hay muchísima gente. Yo me tengo que cambiar. Entonces voy a entrar en el baño, me voy a cambiar y vamos. Este sitio va a ser explotado. Es muy bonito. Se llama Cora. Cora. Y nos han costado un café. ¿Y un matcha? ¿Cuánto crees? 12 euros. 8.50. No me sorprende el Madrid Centro. Estamos en Chueca. Qué bonitos están los silencios a veces, ¿eh? Cuando no hace falta estar hablando. Porque somos muy amigas. Esa tranquilidad de... Estoy en silencio y no pasa nada. Qué cosas. Qué bonitas reflexiones. ¿Cómo se nota que he rosado el bajón, eh? Buah, sí. ¿Jugamos un serio? ¿Eh? ¿Jugamos un serio? ¿Qué? ¿Jugamos un serio? ¿Eso qué es? Mirarnos y quien se ría antes pierde. Jodios, ya ha reído. Vale, quien pierda paga esto. O sea, lo has pagado tú, pero si pierdes no te lo pago. Vale. Tres. No. Vale, vale, vale. Tres, dos... Uno. Ya, joder. Otra vez, otra vez. Esta era de prueba. Tres, dos, uno, ya. No, hay una cosa. Vale, venga. Tres, dos, uno, ya. No, eso no vale. No, a tres. Tres, dos, uno, ya. Me he tenido que vacinar a mi abuelo en la tumba, coño. Pues este video es verdad. Vale, pues nada, me toca apagar esto, joder. Puta mierda. A mí no tiene vergüenza. Se ha cambiado en el baño y ahora todo esto para adentro. La mochila interminable. La de Dora de Muro. La chica. Qué bueno. Han tardado tanto que nos han puesto esto. Bueno, igual se lo ponen a todo el mundo, no lo sé. Bueno, a ver qué tal, ¿eh? O sea, no sabéis cómo es la cafetería. Yo no sé. Parece Zala. Yo creo que esto es un alfacoro. Está bueno. Estamos un poco cansadas ya. No hemos hecho nada. No hemos hecho nada. Se ha truncao. Bueno, por lo menos va a salir un buen blog, pero se ha truncao. Está todo en la mente, la ruta. O sea, no sabes lo puto bueno que está. Está terriblemente bueno. No me parece. ¿No? La ruta dice que yo preparo los matchas fatal. A ver, estamos que no. Y este seguro que está buenísimo y yo he dicho que... Es que nos deja medanazo, tío. O sea, el miento tiene como grumos de matcha y me lo tomo igualmente. Se me atragantan aquí. Unos momentos después. Nada, seguimos en búsqueda del spot perfecto para las fotos. El lujito que digo, ¿os gusta? Me he cambiado. ¿De dónde es? De Brownie. Mirad, chicas, este sitio nos encanta para hacer fotos. Siempre hacemos fotos aquí. Es súper mono. Es blanco, limpio. Los toques amarillos van matching con mi top amarillo. ¿Todo bien? Jami, yo estamos valorando coger. Bueno, ahora se acaba de ir, pero hay como unas bicis, como súper guiris, para recorrer la ciudad. Nos falta ir a comer croissant como... Es verdad. Vale, eso para merendar. Eso para mi TikTok. Pero es para hacer el TikTok. Hemos cogido un taxi, sí. Lo hemos cogido. Lo hemos cogido. ¿Queréis que hagamos la guiriada por vosotras? ¿Solo por vosotras? Comentad. Comentad, ¿eh? Ya lo habremos hecho, pero da igual. Bueno, chicas, la actualización, ¿vale? Hemos estado una hora en un portal haciendo fotos. Y nos hemos colado. Y vamos vestidas, pues eso. ¡Ay, qué monas, ¿no? Esto para miniatura. Ahora vamos a Maison Kaiser. A probar el... Porque Carlos quiere un cookie croissant. ¿Quieres llevar tu vlog? Sí, perdón. Bueno, vamos a probar un cookie croissant y nos vamos a cambiar porque vamos, pues eso. Voy en bolas. O sea, literal. No llevo nada por debajo, llevo una chaqueta. Quería probar aquí... Vamos a entrar, justamente. Y no paro de mirar. Porque, claro, estoy con la puta cámara. Vamos a probar el croissant, que igual ni lo tiene. Puede ser, te imagino. Chicas, lo tienen, lo tienen, lo tienen. ¿Lo veis ahí? Punta locura. Que te va a encantar ahora. Chicas, una cosa. No, se me ha caído el croissant al suelo, ¿eh? No. Bueno, hemos venido a merendar un fucking croissant. El fucking croissant. Wow. Como, fuck. A ver, tu nivel de azúcar va a subir hoy. Está muy bueno. Está muy bueno. A las 12 de la noche cuando veo TikTok lo veo mucho más apetecible. Sí, pero está bueno. ¿Puedes apreciar la cola que hay para probar el croissant este de cookie? ¿Solo? La gente va por eso. Qué fuerte. Pues el sitio del croissant se llama así. Maison Kaiser. ¿Es el taxi del día? No, o sea, esto nunca lo hacemos, ¿vale? Siempre vamos como unas champions. Pues no lo estás demostrando ahora. Ya, y en el vlog de hoy estamos súper vagas y estamos ahí. Comiendo, gastando ya, ¿eh? Puto sábado. No sé cuánto nos ha salido el día. Da igual, da igual, no lo vamos a sumar. No, no, no. Ni se suma. Ojos que no ven, corazón que no asiente. Te puedes poner el cinturón que está pitando un montón. El plan favorito. Gira al sofá. Se le hicieron las ráfagas. Bien. O sea, fotos de hoy. Todas son ráfagas, chicas. Todas son ráfagas para... Mira, aquí, Carlota. 8, 3, tal, 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 tal. Oh, oh, qué spoiler de fotos. Chicas, ahora llega lo mejor del día, ¿vale? Que es sentarnos cada una en un sofá y seleccionar. Una cosa, una cosa, una peli de Sidney. Sí, pero eso luego. De fondo, no. Una cosa, no acaba la sesión de fotos bien si no terminas con estas pintas. Total, total. Los pendientes de un look, la taza de otro. Total. Si es como venir de la playa. Literal. A ver, yo en realidad no tanto, pero jamás. Me manchao, el chocolate. Eh, una cosa que os iba a decir. Esto es nuestro sábado perfecto. Es que no pido más en la vida. ¿Sofía Jamela? ¿Quieres hacer fotos? El fucking croissant. El fucking croissant, joder. Plan de sábado. Bridget Jones y seleccionando fotos. ¿Nos hemos levantado para seguir haciendo las fotos? Sí, con toda la pereza del mundo también. Una arepita para menendar también. ¿Está buena? Vamos a cambiarnos. Me voy a poner este vestido ya. Wow. Panorama. Yo con un vestido rojo, los labios rojos, las ciritas aquí puestas. Vamos a ver, Jame. A ver, a ver, a ver. Bueno, bueno, bueno. ¿Pero quién eres? ¿Y estos calcetines de dónde son? O sea, encima me siento cantante. Ah, no. Ah, vale. Sí, Emilia Mernest. Sí, porque es como para abrir un show. Sí, sí. Entonces me siento como el vestido. ¿De dónde es? De pool. Parece que nos vamos de fiesta, pero vaya. El plan es estar tranquila. Estos calcetines. Yo también. Bueno, mirad, Jame, la que me ha liado. Me lo vas a recoger, ¿eh? Sí, hemos hecho pozón. Amiga, un placer tenerte. Un placer. Ha sido un día muy guay. Mañana vengo. Vale, ¿puedes decirles qué tienen que hacer ahora en el canal? Lo primero, seguirme. Suscribiros, dar like. Para que lleven aquí otro día más súper presente. Muy bien. Y proponernos cosas, porque nosotras lo hacemos. Venga, adiós. Amigas, ahora ya sí que sí se acabó este vlog. Creo que ha sido un poco raro. Bueno, diferente. Pero también es una realidad de Jame y Mía. Estar juntas, hacer el tonto. Ir a comer, hacernos fotos. Es que nos lo pasamos demasiado bien juntas. Así que creo que está bien dejaroslo por aquí y transmitirlo. Ahora, sábado, 10.45 de la noche. Me voy a maquillar y a sobar. Así que, bueno, ya sabéis, me haría muchísima ilusión que os suscribieseis al canal. No es por nada. Y que os quiero, que os quiero. Adiós.